Estos actores cometieron sincericidios. Dijeron cosas que no debían y por eso, sus carreras fueron demolidas. La prensa los atacó en plan misión coordinada. Vaya coincidencia. ¿Crees en ellas? ¿En las coincidencias? A ver si te tragas esta. Cuando estos actores comenzaron a decir lo que pensaban, cuando pronunciaron a viva voz lo que durante décadas muchos expertos nos dijeron que pasaba dentro de Hollywood y que hoy día asumimos ya como verdadero, sus formidables carreras cayeron a pique. Insisto, ¡qué coincidencia! ¿Existe la libertad de expresión en Hollywood? ¿O es solo la misma, vieja, fría y cruel represión de cualquier tiranía, pero con pasos extra y haciéndose los pendejos? Todo lo que verás a partir de ahora te va a dar mucho en qué pensar, sobre todo esta noche antes de ir a dormir. Fue el icono más grande de Hollywood. Era el actor número uno y el más reconocido y el mejor pagado. Todo se esfumó. De ser el más grande en la industria, Gibson se convirtió en un rechazado, un paria. Uno creería que cayó del Olimpo por sus errores. No por nada fue arrestado por conducir ebrio y para colmo se puso a decir barbaridades al policía. No conforme con eso, Gibson sería grabado agrediendo verbalmente y por teléfono a su exmujer, Oksana Grigorieva. Gibson cometió graves errores, pero también, vuelvo a decir, se disculpó mucho por ellos. Descubrimos que su exesposa no era ninguna santa, que las llamadas estaban editadas para no replicar los insultos que ella también le hacía a él. Y lo más grave, la prensa jamás replicó ni se molestó en publicar cosas como esta. Y no podía ser hired, así que me castigo en el lead de un movie que fue actualmente desarrollado para él. Y me quedó un roof sobre mi cabeza y me quedó food en la mesa. Y, más importante, me dijo que si aceptas responsabilidades por mis wrongdoings, y si embracedes esa parte de mi alma que estaba malo, Hugging the Cactus, he calls it. He said that if I hugged the cactus long enough, I'd become a man of some humility, and that my life would take on a new meaning. And I did, and it worked. All he asked in return was that someday I help the next guy. Pero ni el mismísimo Iron Man puede con la prensa. Cada vez que Mel Gibson resurge, automáticamente esta lo ataca como si fuese una misión. Pero esa misma prensa luego espera meses para dar visibilidad y de manera muy parcial y controlada a desgracias mucho más frescas e infinitamente más graves que unos insultos telefónicos de hace una década. Y está claro que lo hacen para ayudar a cierta compañía ideológicamente afín para que el lanzamiento de su querida película no sea perjudicada de manera alguna. Muchos, por ejemplo, jamás se enteraron de todos los escándalos en el set de Black Panther 2. Pero, ¿qué pudo haber dicho Mel Gibson para ser un paria en Hollywood? Para quienes conocen el caso de este actor, está difundido y muy bien reconocido que esta entrevista específica no solo incomodó a mucha gente, sino además lo puso en una lista negra. pero, ¿cuáles de hacer un paria con todos los escándalos, y es casi un poco de esposa, que ustedes van a ser preguntada a alguien que han hecho un paria en algún momento por personas que han hecho algo mal para. Yo, esto es un lugar bizarro de lugar. Y no es tan 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 largo, y estoy seguro que has experimentado esto si has estado aquí por cualquier tiempo. Si comes in, estás fresco de la distancia, You're off the boat, from the farm Still got shit on your shoes You're in here People are charmed by that That you've still got shit on your shoes They're charmed by the fresh approach you bring to it And that's a real thing But they're also stroking the shit out of you Licking you all over And that's kind of good for you too But it doesn't take very long Before you realize Or before it gets to you It's cascading on you all the time You can't get away from certain attitudes Todos sospechaban que Hollywood Está llena de depredadores Luego supimos de Harvey Winston Y la industria no pudo ocultar más ese hecho Siempre intentando aleccionar a la gente Con lecciones morales Haciéndose los más progresistas Mientras su más grande estrella Decía esto His whole opinion about women on film From beginning to end Is very brief He says women on film Either naked or dead Both is better And it's like Whoa The man has got a spiritual malady for a start The scary thing is that I think a lot of people think that Finalmente esta es una anécdota que contó de otro actor que quizá conozcas Llamado Christopher Walken Tú saca tus propias conclusiones Christopher Walken The first time I ever did a casting session in America Terrified me Me too I mean fucking hell I came to meet the guy They said he's flying in from God knows where Yeah but he didn't need a plane right It's like He didn't need a plane He came in He was doing all the kind of Scorsese stuff Este señor no necesita presentación Dos generaciones distintas crecieron viendo sus películas Sin embargo Jim Carrey está muy guardado En los últimos años no ha trabajado casi y para colmo anunció su retiro La caída en desgracia de Carrey se dio a través de dos momentos muy marcados Uno fue este La caída de Carrey se dio a través de dos momentos muy cortos Las Grandes En los últimos años no te ayudan a tu al fin Desc��세요 o que el número se sujetó Los rit τηros ¿Es que un gangstein? Oh, no. No, no lo sé qué es. No lo sé qué es. ¡No lo sé! No lo sé, Jimmy Fallon no lo sabe, David Letterman no sabe. ¡GM! No lo sabemos. Allí los americanos y los dones no saben qué esto es. ¿Sí? ¿Qué es eso? ¡Jummy! Seriously, el tiempo está en! Los hayan hip de este tipo de cosas. Tengo aquí para que te llan de la llave, para ser la broma. Estoy cansado y cansado de los secretos y los mentes. Es el símbolo secreto del Luminati, y tú eres parte de ello, y es la lengua de la lengua. ¡Oh! Me gusta. Me gusta. Es el símbolo de la lengua de la lengua. Y estoy cansado de ello. Quiero que todos sean en la broma. En un principio, uno creería que estaba haciendo un chiste. ¿Verdad? Conforme pasaban los segundos y él continuaba hablando, las sonrisas de todo el mundo se desvanecían lentamente. Con este video hay un detalle. Existe el rumor que las risas de la audiencia fueron añadidas después por edición, a modo de hacer ver que nadie se tomaba en serio lo que Jim Carrey decía. Sea como fuere, poco tiempo después, Jim Carrey hacía esto. ¿No? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿We're not here? This is a dream? There's just things happening. And there are clusters of tetrahedrons moving around together. Okay. So what's happening in our world right now? Because there is a lot of news that actually is relevant that's not that uplifting. Here's the thing. It's not our world. None of this is real? Nope. So you're just passing through. We don't matter. We don't matter. Oh, wow. Here's the good news. Okay. Él ya era un actor famoso, pero desde que ganó el papel de Frodo para la trilogía del Señor de los Anillos, Elijah Wood entró por la puerta grande al Olimpo hollywoodense. Desde ese punto ganó los mejores roles de su carrera, empezó a protagonizar películas de alto nivel. Pero entonces, un día... Entonces un día Elijah cometió sincericidio. Lamentablemente no hay un video de ello porque sus declaraciones fueron recogidas durante una entrevista para prensa escrita. Ocurrió en el año 2016 para un diario británico llamado Sunday Times. El diálogo metió en tantos problemas a Elijah Wood que literalmente su carrera quedó decapitada. Desde entonces el actor ha salido muy pocas veces en películas, de bajo presupuesto o ya directamente independientes. Este actor trabaja en la actualidad mayormente prestando su voz para personajes de juegos de video. Su carrera no es ni la sombra que una vez fue. Hollywood tiene un problema de pedofilia. Claramente algo grande sucede en la industria y ocurre todo de manera organizada. Hay muchas serpientes en Hollywood, gente con intereses propios. Hay mucha oscuridad. Lo que más me enfurece es que las víctimas no tienen voz ni poder como sí lo tienen estas personas. Esa es la peor tragedia de dar a conocer esto e intentar hacer justicia. Las víctimas son aplastadas y tienen que proseguir sus vidas habiendo sufrido un daño irreparable. Eres inocente, sabes poco y quieres triunfar, pero esta gente con intereses parasitarios te ven como su presa. ¿Qué es peor que todo lo que ya vimos? Puedo aventurar decirte cuál es la guinda sobre el pastel, que Hollywood y muchos pedantes actores con complejo mesiánico intenten aleccionar moralmente al mundo. Luchan contra la discriminación, pero son quienes más discriminan. Se hacen los políticamente correctos, pero sus almas son una cloaca. Es un basurero lleno de gente ofendida por todo y avergonzada por nada. Se ven todo el tiempo en películas, pero les hace falta verse en un espejo. Si el video te gustó, apreciaría mucho que comentaras algo, que le dieras pulgar arriba y, si no lo has hecho, que te suscribieras a este canal. Muchas gracias. Te ha hablado Dros y te deseo buenas noches.